¡Explosivo Pirata Wallet! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡No me alcanza para nada! ¡Y en cada link! ¡Me dan ganas de romper todas patadas! ¡Cómo que no tengo dinero disponible, Pati Solín! Sigamos luchando, sigamos creyendo Busquemos la visa y salgamos corriendo Es nuestra bandera la que defendemos Llevemos la España cuando no pudimos ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! El Banelco no tiene nada Y yo otra vez voy a romper todas patadas ¡Vanelco! 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 ¿Cuál es el sponsor oficial de este desastre? ¡El ciudadano! ¡Vanelco! 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 ¡No ve que no te entiendes! ¡Es una máquina tonta! ¡Vanelco! 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 ¡Vanelco